Guagua, autobús, pero espera, espera, ¿cómo llamas a esto? ¿Y a esto? Y la lista es interminable. ¿Qué es lo que nos pasa en España con los nombres? ¿Por qué hay tantas palabras diferentes para determinar a una misma cosa según en la zona en la que estés? Bueno, esto en parte se debe a la riqueza del español, pero toma asiento porque en el vídeo de hoy te traigo las palabras más curiosas que dependiendo de la zona de España en la que te encuentres se llamarán de una forma o de otra. ¡Vamos allá! Comenzamos con la guagua, el dolor de cabeza de mis estudiantes de español cada vez que van a Canarias y se encuentran con la guagua. Efectivamente, los autobuses no se llaman autobuses en toda España, sino que en Canarias se les conoce como guagua. Y el origen de la palabra guagua es interesantísimo. Todo apunta que proviene de la palabra inglesa wagon, que significa vagón. Y es que en Estados Unidos las grandes carretas que viajaban hacia el oeste del país eran llamadas de esta manera. Tal vez los cubanos adaptaron esta palabra, wagon, por su parecido fonético con la locución caribeña de guagua, que significa de balde, debido al coste económico del transporte público. Así, los autobuses se convirtieron en guaguas o vehículos para viajar de balde. Y de esta manera, los emigrantes canarios que volvían de Cuba trajeron el vocablo aquí, a España. En Murcia, pava no es lo que piensas. Y es que aunque creamos que pava, pavo, es esto... ¡Felipe! Para los murcianos es otra forma de llamar a la coliflor. Cosa muy curiosa, ya que la propia Ray no incluye esta acepción en su diccionario y tampoco se sabe muy bien cuál es el origen. Todo un misterio. Aunque si eres murciano y sabes la historia, cuéntamela en los comentarios. Vámonos ahora a Madrid. Perdón, ahora en serio. Un reloj, un reloj de pulsera. En Madrid te puedes encontrar con personas que lo llamen peluco. Y el origen de este término, peluco, se remonta a siglos pasados. Entre los siglos XVI y XIX andaba en circulación una moneda en la que se llamaba onzas o escudos, que presentaban en una cara un escudo y en la otra una cruz. Sin embargo, en el siglo XVIII se sustituyó el escudo por el rey. Y en aquella época era una costumbre muy arraigada que los monarcas llevaran pelucas muy extravagantes. Y por eso mismo se empezó a llamar estas monedas como peluconas. Y con el paso del tiempo este término también empezó a usarse para hablar de lo caro, lo ostentoso. Por lo que posteriormente se empezó a llamar así a los relojes de bolsillo. Los relojes pelucones. Sin embargo, con la llegada de la peseta a España se eliminó esta costumbre de llamar peluconas a las monedas. Y al final la palabra quedó reducida a peluco por simple comodidad. Y así lo recoge la RAE, que como veis incluye esta palabra como jerga. ¿Cuándo hace frío? ¿Qué llevamos? Un abrigo. Bueno, pues en Extremadura no llevan abrigos. No, no es cierto. En realidad los extremeños claro que usan abrigos. Pero existe una palabra que los extremeños utilizan para referirse al abrigo, aunque no tuvo siempre ese significado. Y esa es la palabra chambergo. Chambergo en el siglo XVII eran los sombreros que llevaban los militares. Con el paso del tiempo esta palabra fue derivando de una cosa u otra. Y hoy en día te la puedes encontrar usada tanto para hablar de un abrigo como para hablar de una prenda o ropa anticuada. Volvemos a Murcia y nos acercamos también a Valencia. Donde los estantes no tienen el mismo nombre. Y es que es muy común que muchos murcianos no digan estantes, sino que se refieran a ellos como leja. Pero como digo, esto no solo ocurre en Murcia, sino que también en Valencia, algunas personas han tomado prestada esta palabra para hablar de la tabla horizontal que se utiliza para poner objetos. Su origen es muy interesante. Y es que proviene del español antiguo dejar y a su vez del latín laxare, que significa aflojar. Si digo la palabra sacapuntas, rápidamente viene a tu mente que es este objeto. Sin embargo, no es así para los asturianos que tienen la costumbre de denominar al sacapuntas como tajalápiz. Que es una forma muy peculiar y muy literal de llamarlo, oye, que me encanta. Pero espera porque esto traspasó fronteras y también puedes escuchar tajalápiz en México y en Colombia. Pero es que todas estas variantes no solo afectan a objetos, sino también a la gastronomía. Y algo que es muy llamativo, sobre todo a ojos extranjeros, es la variedad de palabras usadas para hablar de un mismo ingrediente o de una misma comida. Por ejemplo, si te digo anchoa, seguramente esto te aparezca en mente. Un pequeño pez en aceite. Sin embargo, en País Vasco llaman a este pescado anchoa cuando está fresco, no en aceite. En Santander, por su parte, se le conoce como bocarte. Y en Málaga, como boquerón. Y es que estos cambios no solo se dan entre comunidades autónomas, sino que dentro de una misma provincia, incluso dependiendo de en qué pueblo o ciudad te encuentres, también es posible encontrarse diferencias. El choco, una pequeña pieza de sepia, es conocido en Málaga como chopito. Otra de las variaciones más llamativas y que más me gustan la encontramos en Barcelona. Donde a un bocadillo o un sándwich de pan de molde con jamón, york y queso, lo que en muchas zonas de España se conoce como un sándwich mixto, en Barcelona se le denomina bikini. Me encanta. Y es que la historia que hay detrás de este bikini, de este sándwich mixto, es interesantísima. Quizá podríamos pensar que se debe a porque está compuesto de dos elementos, el jamón york y el queso. O también porque se sirva cortado en dos triángulos. Sin embargo, su nombre procede de una sala de baile que había en Barcelona llamada bikini. Esta sala de baile estaba abierta en la diagonal en 1953. Y uno de sus elementos más característicos es que tenía una zona al aire libre con un mini golf y otra zona donde servían un bocadillo de la casa. Un bocadillo que además imitaba al francés croque monsieur. El local y el propio bocadillo se hicieron tan populares en Barcelona que la gente empezó a pedir bikinis en todos los bares de Barcelona y con el tiempo, por extensión, en Cataluña. Y no solo eso, sino que el nombre de sándwich mixto también tiene su historia. Y es que aunque no se sabe a ciencia cierta, parece que viene de Cuba. Y que llegó con los estadounidenses que visitaban la isla en la primera década del siglo XX. Y que ya sea en frío o en caliente, se conocía como un sándwich mixto o cubano. Y de ahí saltaría a España en los años 50. Ah, y como última curiosidad, este... Croque monsieur. Este señor crujiente, que era el sándwich que imitaban en esta sala bikini de Barcelona, se distingue del español porque se recubre con bechamel antes de dorarlo al horno. Y de hecho existe otra variante llamada croque madame, donde se le pone un huevo encima. O si volvemos a Málaga y pedimos un bocadillo hecho con un bollo pequeño de pan, se le denomina pitufo. Y lo mismo si queremos un café muy poco cargado, con un dedo de café y el resto de leche, donde sin lugar a dudas en Málaga habrá que pedir un nube. Es que me fascina. De verdad, de verdad. Pero espera, volviendo con los objetos, ¿cómo llamas a esto? Oye, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte que es totalmente gratis. En España se le conoce comúnmente con el nombre de celo, debido a que la primera marca comercial que lo introdujo en España fue celotape. Sin embargo, en Andalucía, Murcia y Canarias se le conoce como fiso, en referencia a otra marca comercial, fixo. Damos el salto a Hispanoamérica, nos encontramos que en México se le puede llamar diurex o scotch, por la misma razón. Lo mismo ocurre en Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y Chile, donde también se le conoce como cinta scotch. Así que dime, ¿cómo lo llamas tú? Telo en comentarios. Y llegamos ahora con el kit de la cuestión, el tema del que más os quería hablar y el que ha motivado este vídeo. Los churros. Y de hecho es el vídeo que más lleva en el horno. Como veis, hice la primera encuesta para obtener datos el 12 de septiembre de 2021. Las cosas llevan su ritmo y su tiempo. Y es que aunque en toda España tomamos y adoramos los churros, no los llamamos igual y existen multitud de variantes para denominar a los churros. En Madrid, y como yo lo he conocido también en el sur de la Mancha, esto se le conoce como churro. Es más pequeño y más fino. Y esto de aquí es una porra, que es más grande. Sin embargo, en algunas zonas de Andalucía se conoce a las porras como churros de rueda. Y el pequeño sería el churro tradicional o como se les llama en Sevilla, el churro de papa. Incluso he descubierto que antes se le llamaban churros verbeneros porque había mucha costumbre de que se vendieran en verbenas. En otras zonas de Andalucía, como ocurre en Jaén, se les conoce como tallos. En Granada, Málaga y Cádiz también se les puede llamar tejeringos. En Córdoba, por su parte, jeringos. Y en Sevilla y Huelva se les conoce como calentitos. Y como veis, participaron muchísimas personas en la encuesta. Y tanto para churro como para porra, hay muchísimas variantes. Como veis, existe una variedad inmensa de formas para llamar a los churros. Aunque de forma estandarizada, todos convendremos a decir que entendemos cuando alguien nos dice churro. Y de hecho, no solo en España, sino también en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde han llegado para quedarse, y también en Francia. Aunque he leído que en Francia también los llaman chichis. Que aquí ya entramos en terreno pantanoso. Es fascinante, pero lo cierto es que no importa tanto cómo lo llamemos, sino lo buenos que están. Con chocolate, con azúcar, con lo que tú quieras. Cerrando el cajón de mierda de los nombres de los churros, que como vemos es abismal, vamos a adentrarnos en cómo llamas a esto. Este es otro cajón de mierda. ¿Cómo se llaman estas plantas rodantes que hemos visto en las películas del oeste? Si hacemos una búsqueda rápida por internet, la Wikipedia nos dice que esto se le llama este picursor, barrilla, abarrilla, salicornio o salicor. A cada cual mejor. Sin embargo, ninguna de esas palabras aparece registrada en la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, en realidad sí, aparece salicor, pero se refiere a cuando está verde. Donde, indagando acerca de una explicación de por qué no están registradas esas palabras o cuál se debe usar en su lugar, me encontré con la siguiente explicación. La planta por la que nos pregunta se llama en inglés tumbleweed, pero no podemos confirmar con exactitud cuál es el nombre correcto en lengua española que en determinadas búsquedas por internet nos ha llevado a denominaciones como barrilla, voces presentes en el drae o cardo ruso. Los diccionarios ingleses de Oxford o Collins traducen tumbleweed como planta rodadora. En fin, que nadie se pone de acuerdo, así que tuve que seguir ahondando en internet y también aquí en el canal donde muchos me contasteis cómo llamáis a esto en vuestra zona. Donde, como ya sabemos nosotros, el español constató su gran riqueza. Me encontré con personas que decían que denominaban a esta planta rodadora como este picursor, planta rodante, cardo ruso... Dentro de estas variedades, personas de Valencia comentaron que algunos lo llamaban alicornio. Personas de Utiel dicen llamarlo ruleras y que en el pueblo vecino de Requena las llaman utielanas porque son normalmente arrastradas por corrientes de viento provenientes del oeste, donde está ubicado Utiel con respecto a Requena. Si nos vamos de Valencia, Aragón, muchas personas defendían que esto se llama capitanas. Sin embargo, si vamos a mi tierra, a la mancha, hay multitud de variedades. Desde calaminos, salicones, zurras o rascacoños. Culpable, que yo esto también lo digo. Y en Albacete se les conoce como pinchosas. Y según me decís, también se le llama boja en Albacete. Y en Alicante, cuando está verde. Y también en el noroeste murciano. Pero la cosa no acaba ahí. Espantazorros, Calientatontos, Rodamundos y Corremundos. Rascabiejas, Escorzonera, Alemanas, Zurrapapo, Aliagas, Aulagas, Julagas, Mancaperros, Bolinas, Rodanos, Malvecinos. Y tantos y tantos y tantos otros. En fin, todo un universo paralelo dedicado a esta planta rodante. Que no nos queda claro muy bien cómo se llama. Pero que cuenta con una variedad riquísima de acepciones por toda España. Y es que desde luego a esta palabra le debemos tener mucho cariño. Porque para que tenga tantas acepciones y tan diferentes es porque le tenemos mucho aprecio. Y para muestra, un botón. El mayor reconocimiento en España es que pongan una rotonda. Y he descubierto gracias a España Bizarra que en Jumilla hay una escultura al salicornio, rascacoños, rascabiejas, zurrapapo, aliadas, lo que sea. Y cuya arquitecta es María José Cerda. Pero aquí viene el giro inesperado de los acontecimientos. Y es que como son las cosas del destino. Que debido a un año donde hubo fuertes vientos en esta zona. Que esta rotonda con esta planta rodadora acabó tirada y destrozada debido a estos fuertes vientos. Pero espera, no te vayas todavía porque en este vídeo algunos tiktokes latinos hablan de las cosas más raras y extravagantes de España. Y yo te explico todo. Te va a encantar.